La verdad que es rapidísimo, bueno por el trajín mismo, sabemos el año como fue, los años como fueron, pero bien, 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 agradecido. Muy contento, en aquel momento con cierta incertidumbre, hoy se develaron todas esas incertidumbres. Sí, con una incertidumbre, un lugar nuevo, un desarrollo, un nuevo objetivo, que la verdad a corto plazo lo fuimos resolviéndolo todo y ya está, ya va hoy en día con tranquilidad. Y cuáles son los seguros que la gente más consulta hoy, digo, ¿sigue siendo el clásico del auto o nos hemos dado cuenta de que el abanico es muy amplio en posibilidades? No, 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 justamente, mirá, se ofrecieron coberturas nuevas y todas las herramientas que tenemos y la gente fue variado, fue una cartera amplia con empresa particular, individual, bicicletas, responsabilidad civil, concientización que es lo que yo quería generar. Bien, siempre estábamos enfocados como que el seguro es para el auto y a veces dejábamos de lado la moto, la casa o el seguro de vida. Sí, correcto, uno habla de seguro y es el auto o la moto. O la moto, ya se terminaba. Y hoy en día ya hemos indemnizado siniestro de combinado familiar, que son las casas, incendio electrodoméstico, esas cosas que surgen diaria que uno no tiene en cuenta y que con un seguro lo tenés en respaldo. Bien, o hay una tormenta, un rayo y también tiene que estar asegurado tal cual el televisor grande que después cuesta tanto volver a comprar. Tal cual, tal cual, ese agujero económico te puede generar una pérdida material en el día con un seguro de tener respaldo medianamente inmediato. ¿Se hace un seguro en base a cada necesidad o a lo que la gente quiera asegurar o ahí está estandarizado? No, se arma de acuerdo, o sea, son todos personalizados, es un servicio personalizado con asegurar lo que vos quieras, lo que es tangible, lo que quieras asegurar, lo que querés ver, lo armamos. Ejemplo, papá compró una mega computadora para que el hijo vaya a estudiar, cuesta un dinero que equivale tal vez a tres sueldos, se puede asegurar. Correcto, correcto, cualquier cosa es electrodoméstico, aparato tecnológico o algo, cámara de foto, hay gente que tiene hobby de sacar fotos y tienen máquinas con equipos que valen fortuna hoy en día, más en este último tiempo que todo se ha disparado. Hay esas actualizaciones de suma asegurada que se pueden armar, se arma de acuerdo a la condición de cada uno. ¿Un celular se puede asegurar? El celular se asegura, lo que es móvil se declara y se asegura, eso no hay problema. Y después en la forma de pago, en caso de un daño que se provoca sobre ese bien, es a los 15 días, al mes, a los dos meses. Y se trata de hacer dentro de los 30 días hábiles, ya tener resuelto, generalmente, demora mucho antes, pero bueno, estamos con un tema de tecnología y toda una cosa se va pasando, la otra hoy en día es todo medianamente ágil, pero hay una burocracia, un sistema, unos pasos a seguir. Diego, ¿trabajás con un seguro en particular o hay múltiples ofertas? No, ya hoy tengo 3, 4 compañías trabajando y le busco la oferta, la propuesta de la mejor al cliente, siempre al lado del cliente, buscándole la parte en lo económico y en lo cobertura. Muy bien. ¿Dónde estás para la gente que quiera conocer? Belgrano 788, pero ya nos están conociendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!